Banco Ficosa nos invita a vivir una experiencia que vas a amar. Fico Lovers, para todos los tarjetavientes que aman disfrutar de experiencias únicas. Fico Lovers engrupa o como queremos decir, aloja esas experiencias, estilos de vida y beneficios únicos a lo largo de todo el 2020 que todos los clientes quieren disfrutar. ¿Cuántos de aquí no nos hemos hecho esa pregunta? ¿Cómo voy a poder disfrutar una buena copa de vino, una taza de café, irme de viaje, inclusive comerme una pizza con una buena cerveza y qué más irme de compras? Englobamos estas seis experiencias únicas en el programa de beneficios Fico Lovers y empezamos con la primera experiencia conocida como Wine Lovers o fanáticos del vino. Para aquellas personas que son amantes del vino, hemos cerrado el trato con seis comercios de Tegucigalpa y cinco en San Pedro Sula, donde van a poder tener un 20% de descuento en las compras y luego participar en una cata de vinos especial con un sommelier internacional. Y esa solo es la primera experiencia por el mes de febrero que va a estar exactamente desde el 11 hasta el 13 de marzo. Y posteriormente seguimos con las otras cinco experiencias que engloban un show de barismo para los Coffee Lovers o los amantes del café. Tenemos un crucero para aquellos que son amantes de los viajes o conocidos como Travel Lovers. Fico Lovers se convierte en una fantástica plataforma de beneficios y experiencias únicas para cada uno de los tarjetavientes, tanto de débito y de crédito. Ellos van a poder acceder al beneficio de forma continua porque es a lo largo del año. Bueno, comenzamos con esta primera experiencia conocida como Wine Lovers o fanáticos del vino exactamente desde el 11 de febrero hasta el 13 de marzo. Así que hay 33 días para irse a tomar esa copa de vino con la persona que usted más guste, puede ser su esposo, su esposa, su novio, su novia, su familiar o amigo. Y posteriormente ingresar a www.ficosa.com-ficolovers y ser ese ganador de una experiencia que es una cata de vinos con un sommelier internacional. Con apoyo de mis compañeros Alejandra Navarro, en Cámara de Gerson López y en edición Oscar Howell para HCH Noticias, Stephanie Rivera.